¿Qué es el cúmulo de datos? La organización internacional, de la Organización Mundial de la Salud, de las principales universidades en el mundo, en sus centros de investigación, de la OCDE, en fin, de los órganos institucionales con los que cuenta el mundo para medir fenómenos de esta naturaleza. No solamente nos dan hechos concretos, sino además nos hacen señalamientos explícitos. O sea, México se está convirtiendo ya, o es un problema ya, para el mundo en términos del desastre, como lo han calificado, por ejemplo, la British Medical Journal, como ha calificado el manejo de la pandemia en México. ¿Y por qué? Porque México lo están viendo ya como un promotor de esta pandemia, en la medida en que su estrategia ha sido particularmente desastrosa, es el término con el cual se le denomina. Entonces, si vamos a cifras, nos encontramos primero con que el gobierno mexicano falla originalmente en decir que esta pandemia, o en diagnosticar que esta pandemia no era letal. Ojo, el gobierno mexicano le dijo a la población de este país que la pandemia del coronavirus iba a ser como una gripa, y dijo e incluso se atrevió a decir que era menos letal, menos importante que la influenza, uno. Dos, dijo que tenía que reunirse, le dijo a la sociedad que no había problema, que se reuniera, que saliera, que se abrazara, que fuera a restaurantes. Tres, señaló que el gobierno mexicano había tomado todas las medidas pertinentes para, uno, preparar los hospitales de salud, que se habían realizado todas las adquisiciones correspondientes para que estos hospitales estuvieran equipados adecuadamente, y que sus médicos estuvieran protegidos. Son aseveraciones que vino haciendo el gobierno mexicano durante toda la pandemia. Ahora, cuando uno fracasa, la estrategia de López-Gatell al señalar que su objetivo primario era que no se saturaran los hospitales, no se dio, fracasó. Segundo, cuando dijo que se llegaría a una meta primero de ocho, después de veinte, después dijo que si se llegaba a sesenta mil sería catastrófico. Para el país, bueno, vamos ya en ciento treinta y tantos mil muertos. Cada una de las expresiones que ha tenido el gobierno mexicano no solamente han sido erráticas, sino en algunos casos, me atrevo a decir, fueron mentiras con intención. Y esto me lleva, por tanto, a decirle a la población que efectivamente nosotros tenemos que colaborar. Pero también me lleva a decirle a la población que cuando uno no encuentra en el ejemplo de sus gobernantes aquello que se nos pide, ¿con qué autoridad moral se nos puede señalar ahora como los responsables? Y esto no solamente es por el episodio que si no fuera, que si no fuera verdaderamente criminal de parte de López-Gatell, sería una muestra de la irresponsabilidad gubernamental en sus vacaciones, mostrándose, rompiendo todas las normas que él es el responsable de promover que se cumplan. Hoy me encuentro con una fotografía en donde este merolico de la medicina mexicana está haciendo turismo político en Argentina. Y ahora resulta que se va a entrevistar con el presidente de Argentina, hace ceremonias como si él fuera el representante oficial de México ante esa nación, o al menos el representante del presidente de la República para hacer reuniones diplomáticas para que le expliquen las características de la vacunación que están haciendo en Argentina. Pero por otro lado, ante este cinismo gubernamental, me encuentro con las cifras que se están propalando por parte de Orwards, en donde señala que de la medición que realizó de la vacunación en treinta y cinco países con mayor problema de coronavirus, Israel lleva el primer lugar con una aplicación del diecinueve punto cincuenta y cinco por ciento la población objetivo. México está en el penúltimo lugar con el cero punto cero cinco por ciento. Y ante este cinismo en la en la forma de comportarse el gobierno, ¿con qué autoridad, Lilia, nos pueden decir que la población mexicana es responsable por seguir haciendo fiestas, por no respetar la sana distancia, cuando el gobierno en su actuación cotidiana lo hace? ¿Cuál es la autoridad moral para poder mandar un mensaje? Y con esto quiero recordar algo que Ángela Merkel señaló en una entrevista recientemente cuando dijo que es responsabilidad de los gobernantes, de los líderes de cada uno de los países, educar y tener una práctica pedagógica con su propia actuación para enseñar a la población la forma de comportarse ante el virus. Esa es la calidad de los líderes mexicanos, Lilia. Eso es lo que yo quiero señalar. No por quitarle responsabilidad a la sociedad mexicana, pero sí quiero señalar los elementos que han incidido para que haya ese comportamiento de la sociedad mexicana.